Bienvenido a la Argentina, me llamo Mara Plata, como maestro de artes marciales que soy, desde el fondo de este pedido de la bienvenida en nombre de todas las presenciales de producción. Bienvenido, bienvenido a la Argentina, me llamo Mara Plata, como maestro de artes marciales que soy, y me llamo Mara Plata, como maestro de artes marciales, como maestro de artes marciales y como maestro de artes marciales. Bienvenido a mi historia, quiero saber cómo empezó el arte de artes marciales, en el principio y en el tiempo que se desarrolló. Cuando yo era 12 años, me llamo a la montaña de la templación, en el templo de artes marciales. No había liberaciones, no había estudios de artes marciales. Dice que más o menos como a los 12 años, él fue inspirado en Corea por un templo de mundo. Y para ese tiempo, en la montaña, no se practicaba mucho las artes marciales. Y él fue inspirado por un tipo de tesor. Yeah, I never see, I am a soccer player at that time in the school, but I saw that unique martial arts techniques, and one monk kicking branches in Iran, and he kicked trees, and I saw fascinating, I went along. That was the first of my motivation of martial arts. This days, martial arts has been changed from then. That time was almost 60, over 60 years ago in Korea. At that time, this martial art is very special people, warriors and fully adults only. There were no public teaching martial arts studio at that time, very small, big cities. But very much that time martial art was like a sacred father, teacher, son of that nature. At that time, martial arts were not as we say, commercial. They practiced in silence, they practiced apart, and they were working for generations. And I, my father, my grandfather, and they were working all that way. So, this, I am interested in, this time to time, I asked to teach me, the monk, to teach me, but that time martial arts is not teaching to the woman and the children. Absolutely not. Absolutely not. In that time, he was interested in teaching him, but he did not teach the women and the children. Because it was so dangerous, and at that time, traditionally, teaching martial arts is not allowed. Traditionally, children and women are so dangerous, and it's not ethical against the martial art principle. At that time, martial art was killed or be killed. At that time, it was dangerous, and that's why it was not ethical to teach the women and children, because that was either you kill or you kill. Right, so, uh, uh, irregular classes, not classes are personal, uh, I learn then. I went to the, uh, Seoul, uh, capital city of South Korea. Then, I joined the movement and, uh, uh, I started to chrome, an international system, I participated in three and all. se ubicó para la parte de Seul, Corea, y ahí ya entonces, él empezó a practicar. Entonces, volvió a Mudo Kwan, entonces es donde comienza el movimiento del arte que él practica, que está en su lugar. Después de eso, en ese momento, la escuela no era muy grande y pequeñita, porque en ese momento, el Black Belt era muy grande, muy poca gente. Así que, en muchas ocasiones, estoy enseñando, así que he enseñado en un solo YMCA, en la Universidad de Corea, y en todas las que empecé a enseñar. Para ese tiempo, el tanto tono era tan grande, porque era el auge que estaba comenzando, y se estaba moviendo de un lado a otro. Y entonces, él dice que él entonces comenzó a desarrollarse y comenzó también a dar clase en el club.